Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, aceptó que hay repunte serio por el COVID en el estado y retrocede de semáforo verde a amarillo. Admite que la ocupación hospitalaria por COVID en la tercera semana de julio es importante. Dice que para contrarrestar el incremento de casos, la federación prometió que la Sedena ayudará a poner en marcha hospitales en Acapulco, en Chilpancingo y en Chilapa. Y fíjense lo que son las cosas, repunte y retroceso en el semáforo en Guerrero. ¿Y las playas? ¡Hasta el copete! Héctor Astudillo, gobernador, habla. Sí, hay un incremento en Guerrero, se pasó de semáforo verde a partir de hoy a semáforo amarillo. Y por supuesto tenemos que realizar una serie de medidas respecto a algunas limitaciones ya de apuros. Bueno, pues esto es lo que está diciendo el gobernador de Guerrero. Este fin de semana, turistas abarrotaron las playas de Acapulco pese al aumento por el COVID. La Secretaría de Turismo Local informó que el domingo hubo una ocupación hotelera del 54.2% en Acapulco, en Ixtapas y Guatanejos 53% y en Taxco de Alarcón el 49%. Si hubiera ayudado estas cifras de ocupación hace cinco años, esto hubiera sido la crisis más severa en el turismo. Hoy esta ocupación entusiasma, así es como estamos.